Datos curiosos de las ardillas. Las ardillas pueden correr a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora y saltar distancias de hasta 6 metros entre árboles. Tienen una excelente memoria especial para recordar dónde entierran sus alimentos, llegando a almacenar miles de nueces en un solo año. Hay más de 200 especies de ardillas en el mundo, que van desde la pequeña ardilla cenana hasta las grandes ardillas terrestres.